Ha llegado el momento de picar la noticia. Si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre en México y el mundo, la mejor opción es el Excelsior, periódico de la vida nacional. Ahora sí, arranquemos con las noticias, Enrique. Así es, ¿cómo están? Tomás, Tomás, mi newspaper, por favor. El repartidor de Excelsior. Vean listos los caballos. Prepárame el pony, por favor. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Cuánta finura. Sí, lo que pasa es que la información del Excelsior te enriquece. Tomás, ¿ya está listo mi caballo? ¿Sí? Nos enriquece, claro que sí. Mire, Talina, por eso siempre viene así, de elegante, tan enjollada. Porque te enriquece la información. Yo nomás leo tantito y me sale el goñar. El brillo. Porque justo que ya estamos hablando sobre esto de estar bien por dentro y por fuera. ¿Qué les parece? Siempre estamos diciendo, al menos tengamos salud, es muy importante la salud. Y resulta que el director general del IMSS, de Robledo, aseguró a los padres de niños con cáncer que sus hijos no hubieran afectado todos sus tratamientos por este robo de medicamentos oncológicos que tuvimos hace un par de días. Dijo que hay un compromiso de los proveedores para que no falten los fármacos. Esperemos que eso sea cierto. Y también que no hay que perder de vista cómo va el caso este de las medicinas. Porque si ustedes se acuerdan, la semana pasada resulta que encontraron 27 bolsas con los fármacos que presuntamente habían robado. Obviamente faltan un montón, porque al principio nos dijeron que habían sido tres trailers y un camión, que no creo que quepan 27 bolsas en eso, sino que caben muchísimo más. Sí. Pero también hay que pedirle a las autoridades que nos den cuenta de qué va a pasar con esos fármacos. Es más, que nos garanticen que esos fármacos van a ser destruidos. Porque algunos especialistas han mencionado que no sabemos por qué procesos o qué le hicieron a sus medicamentos. La calidad de esos medicamentos. Exactamente. Y si de ahí los van a llevar a los pacientes, ¿con qué garantía nos dan que estos medicamentos sigan estando todavía en buenas condiciones? Se tienen que eliminar. Exactamente. Entonces habría que ver números de serie, papeles. Es algo muy complicado. Y yo sé que ahorita no estamos como para tirar medicina, pero tampoco como para asumir un riesgo tan grande. No te puedes arriesgar, claro. Exactamente. Quién sabe en qué condiciones estén, ¿no? Claro que no te puedes arriesgar. Ojalá y obviamente hay que pedirles a las autoridades que piensen en los niños. Yo sé que los niños no votan, pero de verdad, a futuro lo van a hacer. Entonces piensen en salud. Oigan, y ya que estamos en temas de COVID, yo sé que ya todos están hasta el gorro del tema de coronavirus, ¿no? Que ya estamos diciendo, híjole, ya esto que acabe, ya en cuanto escucho el tema le cambio. Déjenme decirles que esto es una carrera a largo plazo y que la resistencia es lo que nos va a mantener. Porque no debemos olvidar que la pandemia, pues obviamente está en todos lados, ya está aumentando en Europa, está en los segundos contagios. Nosotros aquí todavía no sabemos cómo, pero el coronavirus se ha convertido en la tercera causa de muerte. Enfermedades del corazón y diabetes son de las primeras, pero la COVID está agarrando cada vez más presencia. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes han oído hablar de la fatiga pandémica? No. Resulta que la Organización Mundial de la Salud acaba de dar a conocer este nuevo término de fatiga pandémica, que es lo que nos está pasando principalmente a los mexicanos. Es cuando el miedo que te daba la pandemia lo cambias por hartazgo, por fatiga. Entonces ya estás empezando a ser un poco más permisivo con cosas que antes no hacías. Te vuelves más irresponsable. Exactamente. Por tanta fatiga ya. Y es que antes decías, híjole, no salgo por miedo a contagiarme. Y ahorita estás de, ah, ya, me vale, estoy cansadísimo. Pero, ojo, ya sabemos que por un tema de economía tenemos que empezar a salir porque tenemos que reactivar la economía. Y vienen fechas fuertes, vienen fechas importantes, noviembre, diciembre. Pero eso no significa que bajemos la guardia. Cubre bocas, sana distancia, lavarnos las manos. Y obviamente las reuniones hay que limitarlas. Si realmente las reuniones son muy necesarias, hay que hacerlas. Pero si es para hacer fiestas o para tener descuidos, ahí sí no se vale. Recuerden que hay muchos médicos, enfermeras, personal de salud, administrativo, trabajadoras sociales que todos los días están jugando la vida. Y algo que tienen ellos también, ellos no tienen fatiga. Ellos tienen ahorita un estrés y además una desilusión porque dicen, a ver, me juego la vida todos los días. Salgo a la calle y veo que las personas no están siendo... Prudentes. Prudentes y responsables también con nosotros. Entonces hay que tener eso muy, muy importante. Y bueno, por cierto, esto de la pandemia ha hecho que ocho estados, principalmente del norte, estén subiendo sus contagios. Por eso la frontera contra México y Estados Unidos la van a mantener cerrada para el tránsito no... ¿Cómo le dicen? El tránsito no necesario. Necesario. Hasta el 21 de noviembre. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Pero terrestre. Terrestre. Principalmente hay que tener mucho cuidado con eso y volvemos a lo mismo. Queremos nuestra vida de regreso, hay que hacer trabajo en equipo para que esto pase. Oigan, y finalmente ya que estamos en Estados Unidos, una mala noticia. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasaría si gana Joe Biden? No tengo idea. Se cancelaría la Navidad. No tengo idea. No se puede cancelar la Navidad, no inventes. No habría Navidad. Ya no habría Navidad. No sé qué están haciendo, pero parece que Santa Claus ya no podría llegar. Eso es lo que dice Donald Trump. ¿De qué hablas? Así es. Resulta que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en un evento en Nevada, dijo que si su rival Joe Biden ganaba, entonces él iba a cancelar la Navidad. Ay, por favor. Por lo que tenían que votar por él para que no pasara nada, ¿no? Ay, jaja. Fíjense ustedes. En Venezuela quisieron adelantarla. Maduro dijo, ¿saben qué? Como ya estamos aquí medio con el ánimo bajo, vamos a hacer que, creo que una semana después, dijo que iba a ser Navidad por aquí, por octubre. Entonces ahora Trump dice, abusado, si yo no gano, no les puedo garantizar que hay Navidad este diciembre. No lo puedo creer que haya dicho eso. Eso es una cuestión personal. Sí, claro. Cada quien celebra su Navidad. Una tradición, claro. Es una tradición. Aparte, Navidad es el nacimiento de Jesús para los que somos creyentes. Exactamente. ¿Cómo se va a cambiar esa fecha? Bueno, no, pero... Es imposible. Bueno, es que Trump... En tiempos de campaña, miren, son capaces de prometer o de decir hasta que lo que no. No, 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 puede ser. Así iniciamos la semana. Así iniciamos y obviamente siempre, como todos los días, solicitamos su apoyo. Esta vez para localizar a José Fidel García Escamilla, de 45 años de edad, fue vista por última vez el 13 de octubre del presente año en la ciudad de Cuauhtémoc, sección Tonatiuh, en Ecatepec. Por favor, si lo has visto, si tienes información que ayude a encontrarlo, comunícate al 889-029-40. 889-029-40. Y también les queremos comunicar que ya fue localizada FANIC Cristal Castro Castillo. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! Como lo hemos dicho, Alerta México ha de verdad contribuido. Para hacer viral estas fotos, pero nada sería igual sin ti, sin tu apoyo, sin tu atención en las calles, sin difundir estas fotografías. Así que te agradecemos muchísimo y continuemos con esta labor que hemos hecho en comunidad. Gracias. Y vamos con los pajarillos, ¿sale? Sí. Gracias. Gracias.